...el impacto en la capital de Antioquia, reflejado en el balance que entrega hoy está. ¿Qué genera la incertidumbre? Genera falta de confianza, se cae la confianza inversionista. ¿Qué pasa cuando se cae la venta de vivienda en un país durante más de un año? Los efectos se empiezan a ver apenas ahora. Entre este año y el otro en todo el país se podrían llegar a perder un millón de empleos del sector construcción en todo el país. ¿Qué ha impactado? En las regiones. ¿Cuál es mi invitación al gobierno nacional? Menos conflicto, más diálogo y que nos dediquemos a trabajar para sacar el país adelante de las regiones y que haya ejecución real, que esa ejecución llegue a los territorios, que los proyectos de infraestructura tienen que continuar. Han frenado los proyectos de infraestructura. Se siente la desaceleración económica. El país creció muy poquito el año pasado. Este año se prevé también una tasa de crecimiento cercana al 1, 1.5%. Es muy bajo para un país como el nuestro. Y eso impacta en las regiones. Yo qué diría, toda la incertidumbre y el miedo que generan y la falta de confianza inversionista se ve reflejada en las diferentes regiones. Nosotros intentaremos con el sector productivo, con la inversión pública a través de infraestructura y políticas contracíclicas, como generar una buena inyección en temas de infraestructura a todo nivel, infraestructura social, compensar esa pérdida de empleos del sector construcción, de vivienda. Y será importante trabajar juntos. Es que se los pongo así de sencillos. ¿En qué quedó la discusión los últimos meses en el país? De que si hay una constituyente o no. Y es que un anuncio de constituyente no genera empleos. Todo lo que hace es que los destruye. Aquí yo lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo en que ahí es que trabajar, porque lo importante para la gente es la economía también. Más allá de discusiones de izquierda, de derecho y centro. Y vamos viendo un deterioro en el tema de crecimiento del PIB del país y que se ve reflejado también en las regiones. Aunque Medellín está por debajo de la media nacional, es importante resaltar eso, no nos podemos confiar y mi invitación al sector productivo y a toda la gente es que invirtamos, que haya más empleo y que generemos oportunidades para la gente.